Estas piedras negras en el municipio de Ábrego del Norte de Santander y es un sitio bastante particular por las formaciones rocosas que se encuentran aquí del cual son gigantescas y pues por su color negro que es donde viene el nombre del lugar. El sitio dicen que es de hecho un impacto de un meteorito que dejó todas estas rocas esparcidas en el lugar y por eso desde tiempos ancestrales ha llamado tanto la atención. Incluso los indígenas en la era prehispánica venían hasta este sitio a tener sexo. Pues prácticamente el cacique venía aquí pues a culear, ¿no? Porque decían que aquí en este lugar era donde la fertilidad aumentaba debido a las propiedades energéticas de estas piedras. Incluso hay una piedra con forma de cama que es donde el cacique utilizaba pues para darle materiales a sus pequeñas caciquitas y pues a la vista de todo el poblado indígena. Un proyecto bastante exhibicionista que la verdad no pude hacer porque vine solo en este viaje. Así que será en una próxima oportunidad pues para poder probar las propiedades mágicas de la piedra. Debería venir con alguien. ¡Chao!